Muy buenas a... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez por mi canal. Hoy es martes 1 de febrero del 2022. Estoy acá con mi ayuda a memoria de mi teléfono porque quiero compartir con ustedes una experiencia que me pasó recientemente hace un poquito más de 48 horas con mi teléfono celular y bueno, por ahí mi experiencia les puede servir a ustedes. En caso hipotético, se encuentren en la misma e igual situación... ¡Ay! Esperen que tengo... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez por mi canal. En el día de la fecha quiero compartir con ustedes una experiencia que pasó hace pocas horas y pocos días con mi línea de teléfono Movistar, que es con la que me estoy comunicando por todo servicio con el mundo exterior, ya sea por trabajo, amistades, vínculos y demás. El jueves 27 de enero del 2022, aproximadamente a las 10, ya les digo... A las 10 y 22 de la mañana me ingresa un mensaje de texto que me dice Te damos la bienvenida a tu nuevo plan Movistar, ingresa en mob.is barra idur sin consumir megas y conoce todo acerca de tu plan y beneficios. Voy a tratar igualmente en la edición insertarles o incrustarles exactamente las capturas de pantalla para que vean que lo que les estoy diciendo no es chamuyo, ni verso, ni es difamación, ni es calumnia, ni es injuria. Como siempre digo en el principio de mis videos, el día que yo tenga que hablar mal de alguien en uno de mis videos de YouTube lo voy a hacer tranquilamente y sin problemas. Automáticamente a mí me entra este mensaje de texto que encima para mí el jueves fue muy complicado porque yo el jueves estaba... había ido por mis remedios al Hospital Francisco Muñiz. Después fui a una entrevista de trabajo cerca de la estación Echeverría de la línea B de Subtes. Y en el medio había tenido una llamada telefónica con una psicóloga por un motivo aparte que en algún momento tal vez les comparta qué ocurrió, por qué me contactó una psicóloga y demás y qué es lo que se está por hacer en estos días. Pero bueno, nada. Moraleja está que automáticamente me entra este mensaje de texto. Yo llamo al Asterisco 611 que es Atención al Cliente de Movistar y bueno, me atiende una operadora que no es de Argentina. Esto no es una opinión de algún modo u otro atacando a esta mujer que se está tratando de ganar la vida en Atención al Cliente, pero obviamente no fue ni la forma ni la manera en que yo esperaba que me aportase una solución a mi inconveniente. Entonces yo, ni bien me entra este mensaje de texto, me comunico telefónicamente y le pregunto a esta mujer, bienvenida al nuevo plan de qué? ¿Por qué? Yo que sepa, mi línea es prepaga, es decir, a tarjeta, yo no tengo abono. Pero nunca me llamaron para ofrecerme un abono, ni mucho menos yo me comuniqué con Movistar a solicitar que me ofrezcan o me instalen un abono, un plan o viceversa. Nunca se comunicaron conmigo para tratar de ofrecerme este beneficio o nada, para avisarme qué iba a ocurrir con mi línea telefónica. Y moraleja está que la respuesta de esta mujer fue que me habían adjudicado a mi línea un plan control que creo que es DXL, espero que lo tengo anotado, que es de 12 GB DLX en un precio final de 4.363 pesos mensuales, que por algún modo u otro contar con la línea prepaga, me daban a promoción durante los primeros 12 meses, durante el primer año, un 50% off, en un precio final de 2.181 pesos con 50 centavos. Entonces yo le digo a esta mujer, pero madre, le digo, yo en ningún momento pedí, ni en ningún momento me ofrecieron, ni tampoco estoy en condiciones de poder abonar este dinero porque no tengo trabajo. O sea, por favor, dámelo de baja. Y la respuesta de esta mujer fue, en su tono, vuelvo a insistir, era centroamericana, me dice, mire, en estos momentos, como usted cuenta con el beneficio, tolgado a su línea, es imposible realizarle la baja del mismo, motivo por el cual usted debe consumirlo durante los próximos 30 días, cuando cierre su ciclo, a principio del mes de marzo debe abonar este monto, luego se comunica con nosotros, le estoy haciendo la mímica como para que se imaginen cómo fue mi reacción, me dice, pague este monto, se comunica nuevamente con nosotros antes de que se inicie la nueva factura y vemos si le regresamos el plan que usted tenía originalmente, que era prepago, es decir, pasarme de un plan control a prepago nuevamente. Es decir, Movistar me engrampó un abono, me engrampó un abono de casi 5.000 pesos a mi línea, que en teoría durante los primeros 12 meses era un 50% off de 2.181 pesos con 50 centavos. Bueno, obviamente que para ese momento yo estaba como con la cabeza explotada, porque les reitero, yo había madrugado, había ido por mis remedios, después fui a una entrevista de trabajo, en el medio tuve una hora de teléfono, mantuve una hora de teléfono, una conversación telefónica durante una hora con una psicóloga y posteriormente estaba tratando de solucionar este problema. Pero, cuestión está que ese mismo día me levanta internet. Al levantar mi internet, entre mis mensajes de email, que estaban postergados porque no tenía saldo, no tenía datos de navegación, me ingresa la siguiente casilla de correo electrónico donde me notifican de este nuevo beneficio en mi línea. Así que, automáticamente me comuniqué con defensa al consumidor, les hice el reclamo, tomé captura de pantalla de todo y les dije, miren, primero, si yo lo hubiese solicitado o si me hubiesen llamado a ofrecer, yo no tengo drama en reconocer que esto fue así, pero no fue así, en ningún momento ocurrió esto que me hayan ofrecido o yo me haya comunicado y lo haya solicitado. Bueno, eso punto número uno. Punto número dos, la forma en que me respondió esta mujer. Va a tener que utilizarlo y abonarlo a principios de marzo. Y en marzo vemos qué hacemos, si le regresamos a su plan original o si mantiene este mismo. El día domingo yo metí la denuncia a Enacom. Enacom es un organismo que regula todos los medios de comunicación, de radiodifusión y de prestatarias y demás. Y hoy martes, siendo 48 horas hábiles posteriores a este primer llamado a Movistar, llamé por teléfono, nuevamente atención al cliente, hice tres llamadas. La primera llamada estuve como unos 15 minutos en línea esperando, no me atendieron. La segunda estuve como 10 minutos y a la tercera sí, al toque me atiende una chica responsable de atención al cliente y le digo, bueno, madre, mirá, pasa esto y esto y esto y quiero que me tomes el reclamo. Le digo, porque yo va a llegar marzo, no estoy en condiciones de poder pagarlo, de poder abonarlo y necesito que me den de baja este plan, control o este abono que yo no solicité ni ustedes tampoco me ofrecieron. Entonces automáticamente me tomó algunos datos como para corroborar que realmente fuese el titular de la línea y me deriva al área de reclamos donde sí me atiende una argentina y la argentina entendió perfectamente mi situación. Hola, Víctor, buenos días. Mi nombre es Laura. Hola, buenos días. Mirá, estoy llamando porque pasaron 48 horas hábiles de un reclamo que yo hice por teléfono el jueves 27, aproximadamente entre las 11 y 5 y 11 y 10 de la mañana y no tuve respuesta ni de Movistar. Igualmente yo ya hice la denuncia de defensa al consumidor y al ENACOM. Te comento, el jueves a mí me entró a las 10 y 22 de la mañana un SMS dándome la bienvenida a mi nuevo plan. Entonces yo llamo atención al cliente de Movistar para preguntar plan de qué, porque yo no pedí nada. Es más, tampoco me llamaron a ofrecer nada. Y la respuesta fue que me habían aplicado algo que llamo un plan control de 12 GB de LX. Nada, te reitero, yo no solicité, yo no pedí. Y la respuesta de atención al cliente el jueves fue que lo tenía que consumir durante un mes, pagarlo en marzo y en marzo llamar nuevamente para ver si regresaba mi línea de abono a prepago. ¿Puedo indicarme el número de línea si lo puede ingresar? Así podemos ver esto, porque en realidad si nunca se pidió un servicio no tiene por qué consumirlo ni ni abono. Sí, es 11. Atención, permíteme que yo lo ingreso. Gustavo, ¿no? Sí. Bien. Que es más, la respuesta de la chica el jueves, que me atendió, me dijo, puede ser que por error usted haya tocado algo dentro de la aplicación Mi Movistar o un SMS, eso jamás ocurrió. Y yo como le decía a la chica, si yo lo hubiese pedido no tengo problema, si yo lo pudiese pagar no tengo problema, pero es más, estoy sin trabajo, o sea, ¿cómo voy a pedir algo que no puedo pagar? Claro, claro. No, el día 27 exactamente, no, esto Gustavo se revierte porque en realidad no, una cosa es que uno lo pida, como tal cual usted indica, uno lo pida y que desea tener un servicio mensual, y otra cosa es que se está activando un plan que no pidió, que no lo llamaron, no hubo, digamos, nada en la gestión que haya que se esté habilitando un plan. Y ya me dio un número de reclamo, obviamente esta conversación fue grabada, la voy a compartir con ustedes. Para que vean que realmente esto ocurre, esto sucede, y por qué estoy compartiendo esta experiencia con ustedes, para que ustedes se den cuenta si tienen una línea prepaga contratada o no. Porque por ahí compraron en el chip en algún kiosco, ¿sí? Y por ahí jamás pusieron la línea a nombre de ustedes o sí. Se den cuenta que las compañías de telefonía celulares hacen esto con personas e ignorando el contexto personal de esas personas. Porque yo reitero, me encuentro en una situación donde no tengo empleo, no tengo trabajo, no lo puedo pagar, repito, no lo solicité ni tampoco me lo ofrecieron. Fue de una que se acreditó y automáticamente el mismo jueves 27 de enero del 2022 a las 12 del mediodía o a las 13 ya tenía 12 GB en funcionamiento dentro de mi línea telefónica. Así que, bueno, nada, lo importante es no quedarse de brazos cruzados, hacer el reclamo pertinente, quejarse, como esto en este país, aprovechar los recursos que nos ofrece el Estado, como Enacom, Defensa del Consumidor, Número de Atención al Cliente, exigir que te den un número de reclamo. Y, bueno, en mi caso, que cuento con estos medios de comunicación digital, compartirlo con ustedes para que si se encuentran en iguales o similares condiciones, realicen los reclamos pertinentes. En la caja de descripción de este video les voy a dejar el enlace al Enacom y a Defensa del Consumidor. Por si les llega a ocurrir una situación similar, sepan cómo realizar un reclamo y puedan solicitar la baja de un servicio que jamás solicitaron. Me reitero, de acá a 24 horas va a haber una solución y van a regresar mi línea de abono o plan control a nuevamente prepago. Pero, bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy. Si les gustó el video les pido que me regalen un me gusta. No olviden de suscribirse en la parte inferior del video. Es totalmente 100% gratuito. A ustedes YouTube no les cobra absolutamente nada. No olviden dejarme sus comentarios en la caja de comentarios abajo y de compartir el video. Muchas gracias a todos.